Y yo decía, Señor, pero yo estoy vivo, pero no me ves que yo predico. No, no, Señor Espíritu Santo, que no estás viendo que yo predico y tú me usas como vaso para llevar el mensaje. Y no, Raúl, yo no te estoy hablando de ese, revivir, porque tú estás vivo. Te estoy hablando de lo que se murió en tu casa, te estoy hablando de los sueños que hoy día mataste a causa del pecado. Te estoy hablando de los anhelos que hoy día mataste a causa del pecado. Todo lo que estaba muerto, aunque está en tres metros bajo tierra, cuando tú me pones en tu vida, lo voy a revivir. No te has dado cuenta que el pecado mató sueños, mató metas, y yo te vengo a decir de parte de Dios, esas metas, aunque están muertas, esos sueños, aunque están muertos, esos propósitos, aunque están bajo tierra, el Espíritu Santo lo va a revivir. Y si tú tenías el sueño de predicar, vamos a terminar predicando. Y si tú tenías el sueño de pastorear, vamos a terminar pastoreando. Habrá alguien que tiene que levantar tu mano y esquecer, lo que se murió en mi casa, va a revivir. A lo mejor tu matrimonio está muerto, entonces te vengo a decir de parte de Dios, va a revivir tu matrimonio. A lo mejor tu tienes un hijo en la droga y muerto en el pecado, yo te vengo a decir de este hijo bar del mío, y lo vas a ver con la línea bajo el brazo predicando, el poderoso, el anterio, el reino del cielo. Cuando yo me convertí a Cristo, me empezaron a ver muchos sueños y alegras en mi corazón. Y cabrón, yo cuando me apartaba de Cristo, esos sueños morían, porque Él me dijo, tú vas a predicar. Y cuando yo volví al pecado, quedaba muy lejos de ser una evangelista, quedaba muy lejos de que me llevara a otro lugar a predicar. Pero cuando yo comenzaba a llenarme del Espíritu Santo, esos sueños comenzaban a ser desenterrados. Y comenzaba a ver, materializados, ¿por qué? Porque cuando yo me hace, a causa de mis decisiones, Él me trajo a la luna, al que quita la lucha. Todo lo que se murió, el fuego de Él, el Espíritu Santo te dice, lo voy a revivir, así como Cristo me volará la tumba vacía. ¿Verdad? ¿Alguien de la espalda, a la Reina Ríos? Hay algo hermoso que pasa cuando tú revives Aleluya Yo leía los evangelios Al final de los días El Espíritu Santo me llevó a leer los evangelios En el último capítulo Y me da cuenta que en el último capítulo Van las marías a perfumar Al muertito Alguien sigue ahí van a perfumar al muertito ¿Quién era este muerto? Era Jesús Dice la Biblia que el Espíritu Santo Dice el Espíritu Que levantó a Jesús de los muertos Y me llama la atención Porque eso pasa en tu vida Cuando tú metes con el Espíritu Santo Eres vivificado así como Cristo fue sacado De la tumba, aleluya ¿Y qué pasa? Hay gente Que piensa que moriste Hay gente, gloria al Señor Que no es porque te quiera mucho Si no van y llaman contigo Porque le causan lástima Porque quieren burlarse de la situación en la que estás De lo que tenías que predicar, aleluya Pero me llama la atención Que mientras ellas iban a dolerse con el Maestro Mientras ellas iban a perfumar aquel muerto Aleluya Cuando llegaron a aquel lugar Se dieron cuenta de algo muy grandioso Que la tumba estaba vacía No hay gente que te quiere lástima O sea, no me lo decís De que son peores a querer llevarte Pero usted no va a haber muerto El que te vio en el piso Te va a ver de fiel El que te vio sin finanzas Te va a ver con tu empresa El que, el que se burló de un hijo de Dios Lo va a tener que ver de mi hijo Alguien, a la vez La gloria de Dios En este lugar Pero qué pasó, qué pasó Si a mí me gustaba Dormarse en aquella esquina No, no, no Ya no me drogué más El espíritu me identificó Y ahora estoy predicando en otra ciudad Dale noche Pero qué pasó, qué pasó Si la sierva no tenía finanzas Tenía prestado para poder ir a la iglesia No, 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 no La tumba está vacía Y ahora tiene su propio barro Porque Jehová es su pastor Y nada le ha faltado A la bendita gloria Pero qué pasó Si lo estaba matando el cáncer No, 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 no Ah, por su llaga Me hemos sacado La tumba está vacía Él me revivió Ahora alguien me puede decir Ah, yo no sé usted Pero Dios me está abriendo Y aleluya Alguien diga Primer beneficio No es condenación Y denle palmas al Rey de Reyes Alguien diga Segundo beneficio Segundo beneficio Voy a revivir Voy a revivir Y denle palmas al Rey de Reyes Alguien diga Aleluya Dile al que está a tu lado Viene el tercero Dile, viene el tercero Vamos, vamos No hay un codazo que le tiene Dile, viene el tercero Wow Catorce, ocho, catorce Aleluya Escuchá esto, dice Porque todos los que son guiados Por el Espairo Que dice ahí Porque todos los que son guiados ¿Por qué? Ahí vuelve a decir ¿Qué? Espíritu Alguien diga Espíritu de Dios Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Píjame Seré guiado Seré guiado Ahí levanta el mano y diga Seré guiado Seré guiado Me llama la atención Porque el tercer beneficio Que te da el Espíritu Santo Es que eres guiado Escuchá Tú puedes ser guiado Por un consejo De un varón De una sierva De un hombre de Dios No Pero además El hombre de Dios Puede equivocarse En el consejo Alguien diga Dios Somos humanos Y estamos propensos A equivocarnos Pero si tú eres guiado Por el Espíritu Santo Aunque el camino Parezca Teneroso Oscuro Si te dicen Pasa por ahí Vas a pasar por ahí Va a haber victoria Aleluya Aleluya Y el Espíritu Santo Tenía Tenía guía Algunos han usado Las ubicaciones De las redes Para poderse ubicar En algún lugar Las ubicaciones Que te mandan Como Whatsapp O Facebook O todo eso Una ubicación Y te mandan A una dirección Alguien diga Una dirección Alguien diga Como un lugar de destino Y el Espíritu Santo O sea De quejas de esto ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta Que cuando usted Va por una calle Y a lo mejor De la calle Muy fea Se va por otra De lucha Y cuando se va Por otra El GPS El GPS Automáticamente Lo direcciona Por otro lugar Pero lo lleva Al mismo lugar De destino Alguien diga De lucha Y cuando usted Se da la vuelta Al sentido contrario El GPS Siempre está Buscando Direccionarlo Al lugar Donde tiene Que llegar Alguien diga Gloria a Dios Así es Desde el Espíritu Santo Sobre su vida Aunque tú comienzas A irte por otro lado El Espíritu Santo Te dice Tienes que llegar A aquel lugar Es por acá No es por donde Tú dices Es por acá Y aunque te vayas Por otro lado Siempre está Direccionándote Porque tiene Un lugar de destino Al cual Te quiere llevar Alguien diga De lucha El lugar de destino Por el cual Siempre te quiere Llevar el Espíritu Santo Es hacerle fiel A Dios Alguien diga Gloria a Dios Algunos le llaman Conciencia Pero no se llama Espíritu Santo Aquel que cuando tú Piensas hacer algo Malo Viene y te dice No, no, no Eso no está bien Es por acá Eso no está bien Hazlo de esta manera ¿Por qué? Porque está siendo Guiado por el Espíritu Santo Y no es tu conciencia Es el Espíritu Santo Direccionándote A que seas Fiel Adiós Alguien diga Aleluya Me llama la atención Porque No sé Aquí Como le cambian A los A los huecos Que hay de acá Y ahí afuera Les decimos Baches Amén Aleluya Y Una ocasión Llevo manejando Hacia una iglesia En la ciudad de Tijuana Y Para llegar a esa iglesia No te pasa Por una carretera Que tiene como Diez minutos De baches Alguien diga baches Y Como de costumbre Cuando ando en Tijuana Algo Cuando salgo Cuando ando en Tijuana Medicando Siempre ando solo Aleluya Y Pues ya no Porque ya me casé Pero antes Siempre andaba solo Pero escucha Y Y yo iba solo Y siempre iba Como platicarlo con alguien Si usted me ve en el carro Manejando Va a pensar que estoy loco Porque estoy volteando a un lado Y estoy platicando Pero yo estoy platicando Con el Espíritu Santo Alguien diga Aleluya Aleluya Y en el semáforo Como que se quedó en este Ya se le botó la canica Pero no Yo sé que hay alguien Que me acompaña Porque el Espíritu Santo Es alguien Aleluya Aleluya Y Escucha esto Yo venía andando Y me quedé manejando Y atrás de mi Venía un carro Y el Espíritu Santo Administra ¿Cuánto saben que Dios Dijo en la boca? Habla Amén Me decía Raúl Agarra el bache Andi diga Señor Pero el carro Se me va a descomponer Agarra el bache Amén Y caí en el bache Y cuando caí en el bache El Espíritu Santo Me hacía voltear Al retrovisor Y volví a ver el retrovisor Y me daba cuenta Que el que venía detrás de mí Cayó en el mismo bache Alguien diga Aleluya Por segunda vez El Espíritu de Dios Me dice Agarra el bache Raúl Señor Señor Ya lo agarré una vez Esta voz ya no viene de ti Aleluya Pero me decidí El que venía detrás de ti Venía haciendo lo mismo Que yo pensando Que estaba esquivando baches Pero estaba agarrando baches Aleluya Aleluya Por tercera vez El Espíritu Santo Deja de caer en errores Por estar siguiendo al hombre Y sabes algo Cuando tú mismo Comienzas a ver el camino Nadie me dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Deja de caer En el bache que otros hay Y comienza a ser guiado Por el Espíritu de Dios Sobre tu vida Es que si usted sigue mucho A la hermano Liga Y el hermano Liga Justo tiene un error Por usted estar mirando La mirada del hombre A lo mejor ese error De la hermano Liga Te va a hacer caer Aleluya Y no te estoy diciendo Que yo voy a buscar a la gente Lo que te estoy diciendo Que si quieren saber Bien donde estás pisando Todos los días Deja que sea El Espíritu Santo El que te guía Que sea el Espíritu Santo El que gobierne Tus pensamientos Y tu corazón Que sea el Espíritu Santo Que gobierne Tus decisiones Aunque quieras ir a la izquierda Si el Espíritu Santo Te dice a la derecha Vete a la derecha Porque él conoce el camino Y ya veo la película Que vas a vivir Y sabe Lo que te contiene El Espíritu Santo Habita en la eternidad Y sabe Que pasa el día de mañana Por eso Si el Espíritu Santo Te dice algo Aunque te duela Comienza a obedecer Porque es Dios En tu vida Hablándote Al que te diga Primer beneficio Seré guía El primer beneficio ¿Qué? No hay condenación Segundo beneficio ¿Cuál es? A veces no hay condenación Voy a qué? Voy a revivir Amén Tercer beneficio ¿Cuál es? Voy a ser guiado El tercer beneficio Es no caigo en los baches Al ir un lado Gracias Padre Primer beneficio Hay condenación Segundo beneficio Seré guiado Hay gente Segundo beneficio Voy a revivir Tercer beneficio Seré guiado Alguien diga El que está a su lado Viene el cuarto A la lucha Péguenle un corazón No le peguen muy fuerte Hay algunos que están pegando muy fuerte Péguenle suavecito Para el amor de Cristo A la lucha Y díganle Ahí Viene el cuarto Romanos 8 16 Dice Porque el Espíritu mismo Como dice otra vez ¿Cómo dice que llama la atención? El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu Que somos ¿Qué? Un Dios Vamos a volver a leer esto Esto que llama la atención Dice El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos ¿Qué? Hijo de Dios Dile que está a tu lado ¿Quién es hijo? Sí Vamos Tú mismo Tú mismo crees Soy hijo Soy hijo Soy hijo No estoy huérfago Él prometió estar conmigo hasta el fin Soy hijo Porque aunque mi madre Y mi padre me dejara el control de suelo Me recogerá Habrá alguien que pueda levantar Humanos de ti Felices Ahora sí me hagan un gozo fuerte Que está todo el derecho Eres hijo Eres hijo El cuarto beneficio Que te da el Espíritu Santo Es algo llamado Identidad Alguien dice Identidad de hijo Identidad de hijo La identidad de hijo Es muy importante Y me gusta predicar esto ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ¿Alguno de ustedes ha ido A visitar a algún amigo cercano? ¿O algún amigo lejano? O sea Una persona que no Que es una persona cerca de usted Pero es algún amigo Algún conocido Alguna persona ha ido A una casa Extraña No es extraña Pero algún amigo Cuando tú llegas ¿Qué haces? Te esperas Y abren la puerta Y aunque te abren la puerta Si no te dicen Pasa Tú te quedas En el marco de la puerta Como esperando Que te digan Siervo Pasa Aleluya Y ya cuando te dicen Que pasa Tú comienzas a pasar Y aunque estás adentro Gloria al Señor Si no te dicen Siéntate Estás como al lado del Señor Que el Señor Se ve bien cómodo Pero tú estás esperando Que te digan Y te puedes sentar Aleluya Y aunque ya te sientas A lo mejor no desayunaste Aleluya A lo mejor no comiste nada Y tienes mucha sed Tú no dicen nada Y te esperas Que te digan ¿Quieres tomar algo? Y dices No, no quiero tomar nada Pero te vas esperando Que te vuelvo a preguntar Para decirle que sí Aleluya A mí me ha pasado A mí me ha pasado Digo que no Pero esperando Que el Espíritu Santo Lo ministra Y me pregunte otra vez Aleluya Ah, eso es un nuevo Aleluya Escucha Y cuando tú estás ahí Aunque le dieron de ver Si tienes mucha hambre No dices nada Porque te dicen Quieres algo de comer Cierro, ¿cierto? Y decir Si, si Y aunque ya comiste Y estás ahí Aunque te estás haciendo Del baño Gloria al Señor Tú no pasas al baño Hasta que no Me permiten pasar a su baño Me permiten entrar al baño Y tú pides permiso Y así te dice que sí Pues entras Y no te aguantas A llegar a tu casa Aleluya Pero me llama la atención Una cosa ¿Por qué pasa esto En una casa extraña? Pero ¿Alguna vez Alguien ha ido A la casa de su padre? Aleluya ¿Quién ha ido A la casa de su padre O de su madre? Tú llegas a aquel lugar Y no tocas Empiezas a buscar La maceta Donde dejan la llave Alguien tiene Aleluya Y cuando encuentras la llave Abres Aleluya La casa Y yo también Tengo la charla La maceta Aleluya Y cuando encuentras La llave Abres la casa Y entras Cierras la puerta Agarras el sillón Más cómodo Hasta que vas al cuarto Agarras una comida Te acuestas Prendes el televisor Aleluya Y Cuando revives Del refrigerador Te haces un emparedado De dos pisos Y comienzas a comer Aleluya Y dispones De todo lo que hay En la casa ¿Ustedes saben Por qué hay una diferencia? Porque en esa casa Tienen la identidad De hijos Y saben Que lo que está En la casa Del padre Que se ofrece Al que siga Aleluya Y así es como Debe de andar El hijo Y la hija De Dios Por la calle Con identidad De hijo Que si hay un enfermo Tú no le vas a llevar Medicamentos Tú vas a orar Porque saben Que tienes un padre Que es un dios Que se haga Aleluya Que si se te acabó El recurso Aleluya Tú no te vas a quejar Vas a voltear Los cielos Y decir Gracias señor Porque tú no eres Mi proveedor Hay gente aquí Que le hace falta Meterse con el Espíritu Santo Para tener la identidad De hijo Y entender Que lo que hay En la casa De el padre De pertenecer Y es por eso Que la vida dice Que para entrar Al reino de los cielos Tiene que ser como niño Alguien diga Como niño Alguien diga Como niño Como niño Porque ¿Qué características Tiene un niño De cuatro a seis años Que tiene identidad ¿De qué? La identidad de hijo Y a lo que usted está diciendo La mía No es que sea sin maduro Es que tengan La identidad Que tiene un niño De cinco Cuatro años Como niño Como identidad de hijo ¿Cuál es la identidad De hijo De un niño? Dependencia total Al padre Alguien diga Dependencia total Al padre Al padre Alguien diga A uno de ustedes Ha visto un niño De cuatro años Preocuparse Por un recibo de luz Aleluya ¿Alguno de ustedes Ha visto un niño De cuatro años Preocuparse Cuando está comiendo En la mañana ¿Por qué va a comer En la tarde? A mis niños De cuatro años Preocuparse Gloria al Señor ¿Por qué va a vestir El día de mañana? A mis niños De cuatro años Preocuparse Por el techo Porque ya se pagó El techo Desde el que está viviendo Aleluya ¿Ustedes saben por qué no? Porque la identidad Que pide un niño De esa edad Es una identidad De dependencia ¿Y cuál es esta identidad? No sé cómo Ni de qué manera Pero sé que tengo Un padre Que suple Todas las cosas No sé cómo Ni de qué manera Pero sé que Ya de mañana Voy a tener comida En la mesa No sé cómo Ni de qué manera Pero sé que tengo Un techo Y ropa Para mentir Un niño de esa edad No se preocupa Porque entiende Que el padre Le suple Todas las necesidades Y hay una iglesia Que tiene que Dar la identidad De un hijo Y siento Un niño De entender Papá Suple Mis necesidades Porque yo soy Su hijo Y él Es mi padre Alguien tiene Identidad de hijo Primer Verde que Sucio A ningún Prodigo Se fue Y regresó Y hicieron Una fiesta Porque regresó Pero me llama La atención Que A de un hijo mayor Repita Hijo mayor A mí un hijo Repita Era un hijo Era un hijo No tenía identidad De hijo Porque se dio cuenta De los beneficios Que podía gozar Hasta que llega El que había fallado Comienza a gozar De los beneficios Que le daba La restauración Pero por qué Le hacen fiesta Pero por qué Le cambian Vestiduras Pero por qué Se acaba de llegar Hace dos meses Ya lo pones A dirigir Un culto Pero por qué Porque si tiene Tres meses Ya lo dejan Predicar ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque aunque El hijo mayor No había fallado Y se permanecía En la casa Del padre No tenía La identidad El padre Como que lo ve Molesto Y le dice Marón Tú eres hijo Tú puedes Cambiarte Las vestiduras Cuando tú quieras Tú puedes Tú puedes Matar el becerro El día Que tú quieras Tú puedes Ponerte el anillo En la mano Cuando quieras Lo que hay en la casa Te pertenece Y te hace mal Te pertenece Te pertenece ¡Gracias!